Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, amigos y amigas. Nuevamente les saluda Mary Pérez. Hoy estoy en mi cocina, voy a preparar mi cena. Aquí tengo mi tomate cocida y mil tomate y tres picantes, como pueden ver aquí. Entonces con el mismo agua voy a agregar aquí en la olla donde puse a cocer mi tomate. Voy a hacer una salsa que hacemos en Guatemala. Le voy a agregar con un cucharada más y luego voy a agregar este sal. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Espero que la estén pasando bien con la familia. Entonces aquí estoy, aquí pues, preparando mi cena. Como pueden ver, este, tengo una bolsa de pasta de esta marca, o quiero decir de este. Vamos a ver cómo se llama. Coditos se llaman, ¿no? Yo creo que se llama coditos. La voy a agregar y cilantro al gusto. Y encontré dos hojitas de cebolla. Eso es lo único que tengo porque ahí tengo plantada, pero ya están, solo tiene dos hojitas. Entonces mi cilantro, la voy a agregar mi cilantro. Pues voy a poner a adecuar mi tomate, como pueden ver aquí. Cuando empiece a hervir el agua, entonces voy a agregar mi fideo o pasta. Y luego la cebolla y el cilantro, mi gente. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Amigas y amigos que están viendo mis recetas. Muchas gracias por suscribirse. Gracias por compartir. Gracias por ver mis recetas. Y muchas gracias por sus animaciones, amigas y amigos. Bueno, amigas y amigos, como pueden ver, pues ya está hirviendo el agua. Y voy a agregar el vino. Al gusto, mi gente. Al gusto. No lo echen mucho porque esto se multiplica. Y luego voy a agregar mi cebolla, el tamaño que ustedes se pudieran hacer. Y luego voy a agregar mi cilantro. Como pueden ver aquí, voy a agregar mi cilantro al gusto. Esta comida, pues, esto es una comida típica en Guatemala. Como pueden ver. Y pueden agregar huevo también. Y así es. Espero que se ponga a cocer. Y luego voy a agregar mi salsa. Voy a poner a adecuar mi salsa. De tomate con picante. O pueden disfrutar sin picante. Como ustedes prefieren comer con su familia. Aquí ya preparé la salsa. Ya está adecuada. Y esperamos que se ponga a cocer. Y mi pasta. Y voy a agregar mi salsa. Como están. Saludo a Tomás Pérez. Que siempre ven mis videos. Muchas gracias por ver esta receta. Compartan y suscríbanse. Si ustedes no están suscritos todavía. Muy bueno. Pues yo estoy disfrutando mi atol. De pinol. Siempre hago mi atol. En las tardes. De avena. O arroz con leche. Muchas gracias por suscribirse. Por compartir mis recetas. Vamos a ver como está nuestra pasta. Si ya está cocida. Como pueden ver aquí. Entonces ahora pues voy a agregar mi salsa. Hay que agregar la salsa al gusto. Pues de alguna manera pues la voy a apartar un poquito. Para preparar con huevo de torta. Huevo duro. Si voy a apartar un poquito de salsa para. Aquí la tengo. Y esto si está. Bien. De salsa. Y la voy a probar de sal. Que tal de sal. De sal lista. Perfecto. Y esperamos que se ponga. A hervir. Unos dos minutos. Y listo para servir. Bueno ya empezó a hervir. Como podemos ver aquí. Tiene un sabor diferente. Como pueden ver. Este lo pueden hacer a su manera. Como el mío. Pues así la hago. Como pueden ver aquí. O puede agregar un poquito de agua. Para que. A su gusto mi gente. Como ustedes prefieren preparar su salsa. Pues por ahora. Pues la voy a servir. Ya está lista. Lo podemos. Acompañar con. Con carne. Con tortilla. Con tamalitos de masa. Como ustedes. Quieren disfrutar su salsa. Como podemos ver. Aquí en esta. En este momento. Como pueden ver. Pues así me quedó mi salsa. Espero que le hayan gustado. Amigas y amigos. Para disfrutar con la familia. Es una comida típica. En Guatemala. Así preparamos nuestra comida. Y podemos acompañar. Con tortillas. Y tamalitos de masa. Como pueden ver. Entonces. Este. Muchas gracias. Mi gente. Muchas gracias por. Por ver mi receta. Espero que le hayan gustado. Mi receta. Y este pequeño. Este pequeño video. Que yo preparé. Yo preparé. El día de hoy. Para mi cena. La voy a acompañar. Con tortilla. Pero. Para que no quitar. Más tiempo. Pues la voy a. Y mostrar la comida. Nada más. Y otro video. Pues puedo. Hacer otro video. Para preparar las tortillas. Amigos y amigos. Muchas gracias. Suscríbanse. Gracias por ver este video. Nos vemos en un próximo video. Con Mary Pérez. Gracias. Gracias. me